Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y la noche es, sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y la noche es, sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y la noche es, sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y la noche es, sueño contigo Y en el día, solo pienso en tu amor Y en las noches, ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Y en el día, solo pienso en tu amor Y en las noches, ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Yo no puedo, yo no puedo vivir Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en las noches, sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en las noches, sueño contigo Y en el día, solo pienso en tu amor Y en las noches, ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Y en el día, solo pienso en tu amor Y en las noches, ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti.